¡Central olivariana! ¡Patria soberana! ¡Central olivariana! 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 de querer derrocar nuevamente un gobierno legítimo, como el gobierno del presidente Maduro que ganó las elecciones el 14 de abril y que el pueblo organizado está en la calle pendiente. Hemos sido pacíficos porque estamos obligados, como revolucionarios, disciplinados, alineados a un gobierno que está cumpliendo con los derechos que están en la Constitución, con la Constitución más sagrada que hay en el mundo, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y hoy estamos en la calle, justamente, este día 10 de abril, porque hoy recordamos cómo fuimos los trabajadores aberrantemente atropellados por los cuerpos policiales de ese momento, por la Policía Metropolitana 10, 11, 12, 13. E inclusive vimos caer muchos compatriotas que fueron asesinados por esa Policía Metropolitana y hoy decimos que están bien enjuiciados los que hoy pretenden la oposición, la ultraderecha, pretenden acorralar y arrodillar a nuestro gobierno. Vamos a seguir concentrados y movilizados. Estamos hoy aquí en la CUTE, pero estamos movilizados en todo el territorio nacional. También nos acompaña Francisco García, el presidente de la Constitución de la República Bolivariana. ¿Cómo se hará? ¿Cómo se hará? ¿Cómo se hará? ¿Cuál es el resultado del Congreso de la República Bolivariana? El día de hoy, bueno, estamos recordando, discutiendo sobre esos lamentables hechos que tuvieron en el 2002 y estamos en este espacio que en aquel momento estaba ocupado por un movimiento obrero que traicionó a los trabajadores de Venezuela. Ya lo había traicionado en 1997 entregando a sus prestaciones sociales la reforma a la ley del trabajo. Luego, en el 2002, se sentó junto a la cúpula de Cámara para entregar a los trabajadores venezolanos a los intereses del imperio norteamericano que conjuntamente con las transnacionales planearon el golpe de Estado donde asesinaron a venezolanos en aquel tiempo. Hoy, la Central Socialista de los Trabajadores ocupa ese espacio, y ocupa ese espacio con dignidad, ocupa ese espacio con compromiso, ocupa este espacio para, en primer lugar, preservar los derechos de los trabajadores como lo hacemos con nuestra ley del trabajo, con nuestra Constitución y el Estamento Jurídico Venezolano, pero también para defender los altos intereses de la patria a través de la defensa integral de la seguridad con nuestra milicia obrera que nos estamos organizando, que nos estamos trabajando y que vamos a demostrar que este movimiento de trabajadores tiene un compromiso con el país, con la revolución bolivariana que ha empezado. Central Socialista y Antiimperialista Central Socialista y Antiimperialista Central Socialista y Antiimperialista ¡Alerta, alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina!